Hice los micrófonos para que hagamos un pequeño saludo. Hola Paola, hola María, hola Melanie, Onet, Santiago, hola, ¿cómo están? Hola, mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, mientras el resto nos abre los micrófonos y nos dan un saludito, voy saludando a Carolina. Hola Carolina, ¿cómo estás? Se me ha perdido el micrófono. Hola, Dani, ¿cómo vas? Súper bien, bueno, yo me presento y presentamos a Carolina. Mi nombre es Daniel Chacoño, soy el director de la oficina de la de Medellín. Para darles una ilustración político, vamos a hablar de Australia, ¿cierto? Como destino educativo. Les cuento que yo viví en Australia seis años en la ciudad de Melbourne, así que conozco muy bien las instituciones, conozco muy bien International House. y les vamos a contar un poquitico de por qué vamos a escoger a Australia como destino educativo para estudiar idiomas, también para estudiar otros programas, tradicionalmente quiénes somos nosotros y cómo los vamos a apoyar en este proceso. ¿Vale? Entonces, Carolina, ¿te presentas a nuestros participantes del día de hoy, por favor? Claro que sí. Muchas gracias, Dani, primero por la invitación. Bueno, yo también tuve la oportunidad de estudiar y vivir en Australia. Vivía ya diez años. Entonces, sé cómo está el proceso de ser estudiante, de pasar por todo lo que tenemos que pasar todos, visa tras visa, y luego finalmente tener un final feliz. Entonces, eso es lo que los vamos a invitar hoy, a que va que sí se puede, es posible, dependiendo de los programas y el perfil que tengan, pero es muy posible. Ok, bueno, gracias, Carolina. Le puedo explicar un poquitico cómo es la dinámica de esta charla. Vamos a ir resolviendo preguntas. Por favor, háganlas. Este es el momento de hacer las preguntas que ustedes necesitan. Me dicen, Daniel, Carolina, ¿cómo me puedo ir a usted a Australia? ¿Qué necesito? Y ahí solamente les vamos a dar, al finalizar esta charla, pues vamos a contarles algo súper especial que tiene Internacional para ustedes. Y les explicamos cómo es todo este proceso. Si tienen preguntas, las pueden ir haciendo en el chat, o pueden abrir micrófono. Vamos a hacer esto dinámico. Entonces, voy a hacerles una pequeña presentación de quién es LAE. ¿Cierto? Cómo les vamos a ayudar en ese proceso. Perdón, vamos a ver si yo les muestro. Bueno. Bueno, pues, ¿quién es LAE? LAE Educación Internacional es una agencia que tiene más de 25 años de experiencia. Contamos con 32 oficinas en 17 países. Y ofrecemos convenios con más de 800 instituciones de categorías de idiomas, colegios, universidades, en 11 estilos. Y lo más importante es que nuestro proceso es completamente gratuito y personalizado. Y ya les voy a explicar esta palabra. ¿Qué vamos a ofrecer? Tenemos formas de secundaria, programas de idiomas, intercambios, programas vocacionales, licenciaturas o pregrados, posgrados, maestrías y doctorados. ¿Dónde tenemos nuestras oficinas? Pues, estamos a nivel mundial. Estamos en América del Sur, en todos los países, incluyendo Brasil. Tenemos oficinas en Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla y Cali. Pero también tenemos oficinas en Australia, en la ciudad de Adelaide, Riddling, Melbourne, Mississippi. O sea, que estamos en presencia en todas las ciudades de Australia. ¿Cómo es nuestro proceso? Nosotros tenemos un acompañamiento personalizado y especializado. Ese proceso no tiene costo. Y aquí voy a ser muy enfático. Nuestro acompañamiento no tiene un costo porque nosotros, adicionalmente, no le recibimos dinero a los estudiantes. Nosotros, todo este proceso lo hacemos porque las instituciones se encargan de nuestros costos. Nosotros no manejamos los dineros, les hacemos los pagos directamente a las instituciones. Por eso es que las instituciones confían en nosotros y somos los únicos que representamos a muchas universidades, incluyendo el grupo de las ocho de las universidades en Australia. Somos profesionales certificados. Yo tengo certificación del gobierno australiano, canadiense y del Reino Unido. Y vas a contar con nuestro acompañamiento presencial en Australia. Que eso es muy importante. Muchas veces le van a decir a ustedes, ¡Hey! Bienvenidos, aquí lo recibimos. Y ustedes llegan a Australia y nunca le van a recibir. Nosotros nos comprometemos a que sí lo hacemos. ¿Listo? Entonces, el proceso es muy sencillo. Escogemos el destino de interés. Hacemos una información sobre las instituciones. Hoy tenemos una institución que nos acompaña. Evaluamos los costos de inscripción, los costos de alojamiento. Hacemos una guía personalizada de la aplicación. Y tenemos una asistencia a la aplicación de visa. Aquí también les voy a decir algo muy importante. Nuestro porcentaje de aprobación está sobre el 98% para cualquier país. Y hacemos nuestro trabajo bien hecho. ¿Listo? Y antes de que se vayan, hacemos una reunión final previa al viaje. Donde les vamos a explicar cómo vamos a hacer nuestro proceso de acompañamiento en el destino. Estas son nuestras redes sociales para que nos sigan. Súper importante. Bueno. Entonces, Carolina, entremos en materia. ¿Qué tal? ¿Listo? ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos a explicarles a las personas que están conectadas con nosotros por qué escoger Australia. Cuáles son los beneficios de una persona que quiere estudiar Australia idiomas y por qué con internacionales. Bueno, primero que todo con International House, porque somos una institución que lleva 75 años en la industria. IH es una escuela que inició en Inglaterra. Entonces, toda nuestra base es británica, 100%. Lo otro es que en Australia estamos en 7 diferentes ciudades. Es una gran ventaja porque eso quiere decir que entre las 7 ciudades, el estudiante, si quiere, se puede cambiar de sede las veces que quiera. Esa es una gran ventaja de estudiar con International House. Las ubicaciones que tenemos súper importantes porque cada ubicación es como para un perfil completamente diferente. Entonces, tenemos desde el puro norte, que es Darwin. Tenemos en Gold Coast, Byron Bay. Tenemos Sydney, Bondi, Melbourne y Adelaide. Ciudades que son completamente diferentes la una de la otra. Entonces, son muy buenas para perfiles diferentes. En Australia, ustedes pueden trabajar desde el día 1, desde que aplican a un curso de inglés. Esa es una gran ventaja, una gran diferencia. Y también pueden viajar con familia, ¿no? Pueden viajar con su pareja, con sus hijos y con International House. Ustedes tienen la oportunidad de estudiar desde los 8 años un programa juniors hasta los bachelors que tenemos. Entonces, tenemos una gran variedad de programas. Entonces, que ya tú me dirás si empiezo a hablar porque yo hablo mucho o si tú me vas haciendo preguntas como tú prefieras. Yo creo que vamos haciendo preguntas. Bueno, las personas también pueden ir escribiéndonos al chat. Yo tengo una muy importante. A mí me preguntan los estudiantes y me dicen, ¿y si yo no sé nada de inglés? Nada. ¿Cuánto tiempo crees que de pronto puedo ir a estudiar inglés? Esa es una pregunta muy chévere. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros, como decía, somos basados 100% en la calificación británica, es decir, en Cambridge. Entonces, nuestros niveles están clasificados del A1 al C2, es decir, desde principiante hasta avanzado. Cada nivel dura tres meses. Es decir, que si tú empiezas en cero, en A1 y quieres llegar a un C2, todo el aprendizaje toma año y medio. ¿Listo? Pero lo bueno con nosotros es que aunque cada nivel dura tres meses, a las cuatro semanas, o sea, al mes, nosotros les hacemos un examen de nivelación. Y si el estudiante va súper bien, lo podemos subir de nivel. Entonces, esa es una gran ventaja porque nosotros queremos que el estudiante le saque el mayor provecho, que si está aprendiendo súper rápido, pues obviamente pueda subir de nivel. Y así pueda ir avanzando en el tipo de inglés que estudia también, porque cuando no tienen nivel de inglés, están en cero, pues entran a un inglés general, ¿no? Normal. Pero ya cuando van avanzando, hay otro tipo de programas que tenemos, como ya más académicos, a los que pueden ir avanzando ya cuando llegan a un nivel intermedio avanzado. Ok, súper. Mira, para que me hicieran una pregunta, vamos a irla respondiendo. Yo actualmente estoy en un nivel B2. ¿Cuánto tiempo me tomaría alcanzar el C1 y un costo aproximado? Gracias por esa pregunta, Santiago. Sí, súper buena pregunta. Bueno, mira, del B2 al C1 solo es un nivel. Entonces, simplemente tendrías que hacer tres meses de inglés, pero lo recomendable es que hagas nuestro examen de inglés. Nosotros tenemos un placement test interno que la agencia, la ETA, lo puede enviar. Tú haces el examen y ahí nosotros sabemos cuántas semanas tendrías que hacer, porque esto de inglés, todo lo que sea de inglés con cualquier escuela, se hace por semanas, más que cualquier cosa, ¿no? Entonces, nosotros te sugerimos ahí el número de semanas que deberías hacer para alcanzar el nivel C1. El costo depende de la sede. Entonces, tenemos siete sedes, como ya lo había dicho. Ahorita tenemos cuatro en promoción, entonces va a depender de la que tú escojas. Sydney, Melbourne y Gold Coast, que son las ciudades principales que tenemos, tienen un precio de 265 la semana. Si tú ya vas a sedes como Adelaide y Darwin, Adelaide en el sur y Darwin en el norte, estamos ahorita súper promoción en 230 a la semana. Y si vas a Byron Bay, que queda en el norte de, abajito de Gold Coast, o si vas a Bondi, que queda en Sydney, y esa es una gran ventaja. Pues, esos dos ahorita los tenemos en 220 la semana, una promoción que tenemos hasta el 30 de septiembre. Ok, muy importante, que cuando ya está hablando de semana, esos valores, cojan eso y los multipliquen por semanas académicas. Es decir, si me voy por seis meses, son 24 semanas académicas. Si me voy por ocho meses, 36 semanas académicas. Un año, 48 semanas académicas. Recuerden que un semestre académico, pues, no dura seis meses exactamente cuando uno va a la universidad. Dura cuatro meses. Pues, las semanas académicas son las de lunes a viernes. Para que lo tengan. Entonces, multiplican ese valor por las mismas semanas que quisieran estudiar. Por aquí nos hicieron otra pregunta, María. María Nadia, gracias. ¿Cuántas semanas duran los cursos de inglés que yo lo estoy explicando ahorita? Entonces, va a depender de tu nivel. Entonces, cada nivel, como decía ahorita, son 12 semanas, o sea, tres meses. ¿Listo? Y depende de tu objetivo. Entonces, tú puedes decir, básicamente, el estudiante es el que decide. Nosotros debamos que el estudiante decida. Si el estudiante dice, yo quiero estudiar seis meses, seis meses vas a estudiar. Pero si tú me preguntas, claro, ¿cómo hago para llegar de un nivel A2 a C2? Ahí nosotros, como escuela, te decimos cuántas semanas tienes que hacer. ¿Listo? Entonces, siempre va a depender de tu objetivo. Pero nosotros le damos esa opción al estudiante, que ellos sean los que escojan cuántas semanas. O para eso está la E, que ellos son los que perfilan. Nosotros usamos mucho ese término en esta industria. Que es que miramos tu perfil y, de acuerdo a eso, te sugerimos cuántas semanas tienes que hacer. ¿Y qué tipo de inglés o qué tipo de programa específico deberías hacer? Listo. Súper. Claro, tú tienes, puedes ir organizando una presentacióncita y yo le voy a explicar por aquí una pregunta que nos hicieron, porque nos hemos hecho un poquito de las escuelas de Internacional House. Voy a responder a la pregunta de Santiago y ya voy con la de Carlos. Listo. Primero, el costo de vida, por ejemplo, en Melbourne. Listo. ¿Cierto? Aproximadamente, pues digamos que eso depende mucho en qué parte voy a vivir. Pues yo puedo ir en el centro de la ciudad, ¿cierto? Y puede ser un poquito más costoso que vivir en los suburbios. Entonces, digamos que aproximadamente, lo que dice el gobierno australiano, que mi costo de vida es de dos mil cincuenta por mes, ¿cierto? Ese es mi costo de vida. Incluye transporte, alimentación, entretenimiento y digamos que de pronto gastos adicionales que uno tenga. Dos mil cincuenta por mes, eso lo dice el gobierno australiano. Depende también cuánto gasto yo, cómo manejo yo el dinero, eso es muy importante. Porque yo les puedo decir, hace cinco o seis años que yo vivía en Australia, me gastaba mil seiscientos australianos, pero yo vivía a las afueras, ¿cierto? Y yo cocinaba. Entonces, depende mucho también de eso. Pero en este momento son dos mil cincuenta aproximadamente. Listo. Estas son las sedes que tienen. Si quieres, hablamos un poquito de cada una de ellas y contestamos la pregunta de Carlos. Bueno, esas siete, a mí me encanta mostrar el mapita como para ver un contexto de, tenemos casi toda Australia cubierto. En cuanto a cada una de las sedes, entonces, por ejemplo, nuestra sede principal está en Sydney. Allá tenemos ya dos edificios, uno en George Street y otro en Clarence Street. Los dos en el centro de la ciudad, digamos. Nuestra sede principal está allá. Tenemos en Bondi, que entonces Bondi ya es en la playa, pero queda quince minutos del centro de la ciudad. Esta sede de Bondi es la que está en promo ahorita, que está en doscientos veinte dólares por semana. Y literal, hay una estación en el, como la estación principal del centro de Sydney, ahí toman el tren. A quince minutos ya están en la sede de Bondi, ¿vale? Para decir una cosa de carito de Bondi, antes de que te hablan. Dime. Yo la conocí, Bondi es una de las playas más importantes de Sydney y de Australia. Es muy reconocida mundialmente, hacen surfing, mejor dicho, ahí se vio la vio en Australia. A Australia no le encanta Bondi Beach, eso sí. Bondi es espectacular. Así, incluso, así no estoy en esa sede particular, súper recomendado que si está en Australia vayan y la conozcan, porque es muy bonita. Y es un punto muy icónico, pues, de Australia. Darwin, yo creo que somos de las pocas escuelas que tenemos en Darwin y la ventaja ahorita con Darwin es que es una ciudad regional, lo que quiere decir que para aquellos que quieran buscar como una residencia o quedarse más tiempo, Darwin es una ciudad ideal. Yo estuve allá en noviembre del año pasado, me pareció divina, el clima es deli, para los que nos gusta el clima caliente, como yo, es una ciudad espectacular, el clima es perfecto, siempre es caliente todo el año, entonces es delicioso. Muy como para familias también, los que viajan en familia muy tranqui, muchos parques, muchas actividades para niños, y lo que les digo, les da la ventaja ahorita de viajar en familia y tener ventajas regionales, digamos, que sirven para aplicar a una posible residencia, ¿listo? Bueno, con Darwin, ahorita nosotros tenemos un convenio con el territorio del norte, digamos que así se llama esa zona, con el gobierno de ellos, y ellos nos están dando ahorita unas becas para programas vocacionales, ya les vamos a explicar qué es eso, únicamente para entrar directa a programa vocacional, nos dan unas becas tanto en el, ¿cómo se dice, tuition? En la, ¿cómo se llama? El valor de la matrícula. En la matrícula, gracias. En la matrícula les da una ayuda en sus tiquetes aéreos y da una ayuda en alojamiento también, aplica solamente para estudiantes que apliquen desde fuera de Australia, y es porque quieren incentivar que todos se vayan para Darwin, que es un lugar, la verdad, espectacular, a mí me gustó mucho. ¿Puede sonar una cosita? Y antes de que pases a Melbourne, es muy importante que la gente entienda por qué hay unos beneficios diferentes en una ciudad como Melbourne, sí, pero es que claro, todo el mundo quiere y se vive en las ciudades grandes, pero nadie tiene en cuenta que hay unos beneficios para que yo vaya y haga más vida migratoria dentro de una ciudad como Darwin. Sí, es más pequeño, ¿cierto? Yo lo que necesitan es, a usted la tiene, si uno mete el mapa de Colombia tres veces, le cabe tres veces en el mapa de Australia, entonces digamos que tiene mucha extensión, pero tiene toda la, está concentrada en Melbourne City. Entonces, quieren ampliar eso, entonces dan beneficios, hay que aprovecharlos. Sí, sí, total. Incluso yo cuando apliqué a mi residencia, yo apliqué en una ciudad que se llama Pearl, y en ese momento era regional. Finalmente yo apliqué porque era regional, entonces ahí están los beneficios. Entonces, luego yo digo, si uno en realidad lo que quiere es migrar, ¿por qué no estar dos años en una ciudad pequeña, tranqui? Una vez te dan la residencia, si lo que quieres es vivir en Sydney, Melbourne, Gold Coast, lo puedes hacer tranquilamente ya cuando tengas la residencia. Entonces, por eso es importante la guía de la agencia y saber tu objetivo final, para así nosotros poderte guiar, ¿no? En Melbourne, una de las ciudades más importantes en Australia, donde están la mayoría de universidades así súper importantes, los eventos de, por ejemplo, de deportes más importantes, el Australian Open de tenis, etc. La Fórmula 1 incluso también, una ciudad muy bonita, al que le gusta el clima, frío, ideal, porque Melbourne más bien es frío, en invierno es bien frío. Entonces, una ciudad muy, muy bonita y tiene muchísimas actividades, muchos cafés, bueno, es muy académica también. Bueno, es una cosa de Melbourne importante, que todavía tenemos temprito. Ajá. El australiano no se viste como el 24 de diciembre como nosotros los colombianos, que dice que busca su mejor pinta, que se quiere decir para el 24 de diciembre, no, el australiano se viste para las cargas de caballos, ¿cierto? Que son la mitad, ¿cierto? Va gente muy importante, uno ve una cola de helicópteros tratando de aterrizar, porque hay gente de mucho dinero, la reina usualmente iba. Ahí hay formas de poder también trabajar. Entonces, digamos que hay cosas diferentes por hacerle menos, están en la Melbourne Cup de footy, que es el footy, es el fútbol americano con rugby, es una mezcla súper interesante, está el cricket, partidos de fútbol, bueno, hay cosas interesantes, sin perderse la Fórmula 1, conciertos, tiene un estadio que se llama Marvel Estadio, Marvel lo compró. Él se desen cuenta que fue la ciudad siete veces la mejor ciudad del mundo por encima de muchas otras. Entonces, es una ciudad muy interesante para vivir. El que le guste el fidecito, bueno, vivir los cuatro climas en un solo día. Igual que Bogotá. Eso es, igual, bueno, sigamos. Listo, bueno, Gold Coast, entonces, también es una ciudad regional, importante que lo tengan presente. A Gold Coast también le dicen en Miami de Australia, como ustedes pueden ver, la ciudad tiene full rascacielos y además está al lado de la playa, es un ambiente muy, muy chévere. Un poquito más, como más de rumba, ¿no? Gold Coast es un poquito así más, más de ambiente, digamos, tiene, tiene muchas opciones también. Pero así como lo van a entrar, con la foto es una ciudad larga, o sea, como que no tiene un centro de ciudad ahí definido, sino que es una ciudad larga y es muy bonita toda de punta a punta. Allá también tenemos todos los programas, tanto de inglés como vocacionales y tenemos una sede súper bonita en Southport y allá donde toman ustedes el descanso, tiene una vista al mar, esta foto que tienen ustedes acá, como en el centro, es donde los chicos toman su break y se puede ir la playa, entonces, súper bonita. Bueno, voy a responder la pregunta por acá, a ti que la respondemos. Dicen, buenas tardes, hipotéticamente si no viajan parejas los dos jóvenes estudian inglés simultáneamente, la voy a contestar. Sí, sí se puede, aunque el aplicante principal debería estudiar el tiempo completo, ¿cierto? Podrías, la pareja podría estudiar hasta tres meses únicamente, pues mejorar el inglés y después pueden cambiar de visa en su al destino, ¿listo? Y medio tiempo. Medio tiempo. Sí, o sea, no tiene, no puede estudiar las 20 horas a la semana, sino máximo, máximo 16 horas por semana. Listo, bueno, so, entonces, Byron Bay queda a una hora de Gold Coast, ¿se acuerdan que les mostré un mapita? Entonces, una hora de Gold Coast, es una ciudad muy bonita, muy turística, eso sí, allá es donde van la mayoría de australianos a pasar sus vacaciones y también muchísimos europeos, algo que vi mucho el año pasado fue eso, muchísimos europeos, casi no vi latinos en Byron Bay, y lo otro es que, es que claro, como es una ciudad turística, digamos que la realidad sí es que es un poquito más costosa que las otras ciudades, allá también viven muchos famosos, Thor, por ejemplo, viven allá, Kylie Minogue, viven allá, es como en Hollywood, pues, de Australia, muy, muy bonita la vibra, es muy chévere, y nuestro campo allá, es súper grande, es todo un edificio completo, y estamos a par de cuadras de la playa principal. Y Adela, es una ciudad que a mí particularmente me fascina, yo viví allá seis meses, me encanta esa ciudad, es muy académica, aparte que tiene unas montañitas, tiene Handorf, que es como una colonia alemana, tiene muchísimos viñedos alrededor, y lo que les digo, es muy académica, entonces, el ambiente, a mí me encantó Adelaide, la verdad, y nuestro campus allá, es súper nuevo, y estamos también en el centro de la ciudad, actually, estamos al frente de la Universidad de Adelaide, entonces, esta también es una ciudad regional, para que te den en cuenta que las siete que tenemos, tenemos tres que son regionales, y eso hace la gran diferencia, ¿listo? Bueno, no sé si quieres agregar algo ahí. No, a mí me pareció suplicar lo que dijiste. Súper, excelente, listo de algo, los puntos diferenciales, pues, de IH, es que, como les decía antes, ustedes se pueden cambiar de C las veces que quieran, sin costo adicional, al igual que de horario, nosotros tenemos mañana, tarde y noche, en esos tres horarios, ustedes pueden cambiar las veces que quieran, nosotros sabemos que el estudiante llega con un permiso de trabajo, entonces, la idea es que lo aproveche, y si tiene un trabajo que le salió en el horario que está estudiando, pues, simplemente se puede cambiar, sin problema, listo. Ya cuando se van a cambiar de curso, entonces, ahí ya es diferente, porque necesitamos saber que ustedes tienen el nivel para pasar al otro tipo de curso que están buscando, habría que tomar un examen, y lo otro, es que, es que aquí es muy importante que, si el curso no está, digamos, en la aplicación principal, en la carta de oferta principal, entonces, ahí sí tendría un costo. ¿Por qué? Porque esa carta que se llama COE, esa carta de oferta, digamos, está ligada con la embajada, entonces, cuando ustedes hacen un cambio de curso, nosotros lo tenemos que cambiar con la embajada, entonces, ahí tienen un costo administrativo, etcétera, y ese sí ya tiene un costo, en caso de no estar incluido en la primera carta inicial, ¿listo? Listo. Hay algo súper importante, antes de que se me vayan, perdón, claro, antes de que se me vayan los participantes, hablemos del bono, esto es muy importante, el bono que tiene International House, para que pronto la gente nos haga preguntas sobre eso, ¿qué te parece? Listo. Dale, perfecto. Bueno, chicos, ahorita, no es un secreto para nadie que el valor de la visa subió, entonces, está en 1.600 dólares australianos, y nosotros queremos ayudarnos a ustedes para que puedan hacer sus aplicaciones, les estamos dando un bono para los que están en Colombia, de 330 dólares, para el valor de su visa, ¿listo? Entonces, australianos, sí, señor, siempre y cuando se inscriban a un curso de mínimo 24 semanas, en cualquiera de nuestras sedes, nosotros les vamos a ayudar con ese bono, todos lo hacen a través de la E, y ya básicamente es eso, el que quiera aplicar 24 semanas o más, que esos son 6 meses, van a obtener su bono. Listo. Entonces, recordamos, hay un bono de 330 dólares australianos para la visa, para aquellos que apliquen antes de... El 30 de octubre. Exacto, pero que apliquen a la visa. A la visa antes del 30 de octubre, ajá. O sea, que es un problema, tienen que aplicar desde ya, súper importante esa parte. Listo. Correcto. Bueno, por aquí más preguntas. Gracias, nos pueden ayudar con el link para tomar el test. Santiago, súper. Si quieres, déjanos tus datos, y te ayudamos con esa parte, nos contactas con nosotros, y te podemos ayudar con ese test, te lo enviamos directamente para que, para ayudarte con todo ese proceso. Listo. Claro. A ver, seguimos respondiendo preguntas, tú me dirás, cuenta. Sí, no, entonces, digamos que, súper importante, porque ya nos queda, sino Santiago y Carlos, si algunos de los dos quieren hablar en el micrófono y quieren hacer unas preguntas acerca de esto, y que hablemos un poquitico también, de cuál es el fuerte, ¿cierto?, de cada uno. Ah, Santiago, aquí nos dejó los datitos. Listo, Santiago. Ya te vamos a contactar. Me preguntaban, ¿cuánto estaba el salario mínimo en Australia cuántas horas podía trabajar? Ahorita está, subió el primero de julio, quedan 24.10 dólares la hora, eso es lo mínimo, usualmente uno siempre gana más de eso, y tú puedes trabajar 48 horas quincenales, que las puedes distribuir como quieras, entonces, digamos que tengas que trabajar obligatoriamente 24 por semana, uno las distribuye como quiera. Yo, por ejemplo, en mi época cuando inicié, yo trabajaba mucho en festivales, y los festivales usualmente uno trabaja como de jueves a domingo, pagan súper bien, súper bien, los sábados y domingos, obvio, te pagan más, y uno distribuye el tiempo como uno prefiera, como le queda a uno mejor, entonces, eso es lo que tienes que tener en cuenta, que no te pases de las 48 quincenales, pero tú las distribuyes como tú prefieres. Sí, ahora, cuando yo puedo trabajar tiempo completo, pues puedo trabajar tiempo completo, entonces aumenta mis ingresos, pero también cuando, digamos que el salario mínimo es 25, menos de eso ya no sería legal en Australia, cualquier, dependiendo de mi mejora en el nivel de inglés, yo puedo encontrar mejores trabajos, yo no me voy a quedar haciendo los trabajos que, pues, de cleaning, de aseo, o de Uber, o de eso, no, yo tengo que pensar que si yo voy a hablar inglés, pues voy a mejorar mi trabajo. Por ejemplo, yo empecé haciendo aseo, y después tomé fotografías para una empresa que vendía carros por subasta. Ahora, pasé de ganar 25 a 35 por hora, casi hasta 40. Ahora, por ley, en Australia, está desde las 6 de la tarde, ya en pagarme un salario diferente. ¿Cierto? Y los sábados también, después de las 9 de la mañana, me tienen que pagar otro salario diferente. Entonces, todo es súper correcto en Australia, para que lo tengan en cuenta. Sí, es verdad. Sí. Bueno. ¿Carlos tiene alguna pregunta? Voy a abrir el micrófono, sin pena, ya que no solamente hay cuatro personas. Yo tengo una pregunta. ¿Sí me escuchan? Hola. Sí, ya te escuchamos. Ok, respecto a lo que decías, ¿qué tan factible sería, digamos, yo soy ingeniero de ciberseguridad, ¿qué tan factible sería aplicar a un trabajo de este tipo, mientras tu inglés, yo que sé, seis meses? Sí, todo depende de tu nivel de inglés, ¿no? Claramente. Trabajo tú, o sea, digamos que Australia nunca te restringe en qué puedas trabajar. Tú puedes trabajar en lo que tú quieras, siempre y cuando tengas, claramente, las habilidades y el nivel de inglés. Entonces, más depende de eso. Sí, si tú sientes que tienes el nivel para trabajar en una empresa de ingenieros, pues, tú lo puedes hacer. Ok, y digamos que yo estoy ahí un tiempo estudiando inglés, ¿qué tan posible es, porque escucharon los casos, que en ese tiempo tal vez consiga algún tipo de sponsorship de alguna empresa para luego poder, yo qué sé, regresar? ¿Se puede hacer eso? Sí, sí, bueno, digamos que no alcancé a hablar de los programas vocacionales que nosotros tenemos, pero con los programas vocacionales que nosotros tenemos tienen prácticas empresariales. Muchas veces ha pasado que en las prácticas las empresas les ofrecen el sponsor, les da visa de trabajo. Entonces, es muy posible, pero siempre, claramente, hay que ser una persona, un estudiante sobresaliente, ¿sabes? Que igual los latinos siempre sobresalimos en esa parte laboral, la verdad, que por eso es que siento que a muchos de nuestros estudiantes les han dado el sponsor, y en caso de que, digamos, no te digan el sponsor, lo bueno de nuestras prácticas es que ya te quedan en la hoja de vida, sales con un certificado laboral, donde va a ser que sea mucho más fácil que ya te contraten en tu área para poder conseguir trabajo en Australia. Eso sí, es muy fácil. Yo te doy una recomendación, Santiago, porque yo tengo muchos amigos que se quedaron en Australia que encontraron trabajo, ingenieros inclusive. ¿Cuál es el enfoque que yo quiero darle a mi vida dentro del destino? Yo me voy como estudiante inglés, pero yo necesito una educación superior también, pero para eso necesito mejorar mi inglés. Un programa vocacional es una opción para ascender mi estadía en Australia, pero también aprender algo diferente, pero enfocarme también en cómo voy a buscarme, meterme en el mercado laboral, ¿cierto? Las competencias que yo tengo como ingeniero de sistemas en la parte de ciberseguridad o lo que tú hagas, ¿qué tan bueno soy en eso? Entonces tienes que ser el mejor, porque tú tienes que competir con un australiano, ¿cierto? Si te van a presentar en un sponsor es porque tú vas a competir por un puesto, por encima de un australiano, entonces tienes que ser el mejor. O sea, hay que enfocarse, hay que aprender bien inglés, hacerlo muy bien con la institución, hacer un buen proceso. Inglés general, inglés académico, te puedes preparar para un examen oficial, el live, te va a subir muchas puntuaciones, te va a preparar muy bien y también hacerlo bien tu proceso, buscar ofertas laborales. Tienes muchos amigos que ya están trabajando en empresas muy grandes y las empresas se encargan, pero no solamente en australia, sino en otra parte del mundo, uno nunca sabe. Correcto. ¿Listo? Gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Aquí en tu maricielo, hola, ¿cómo estás? Puedes escribirte al chat si te apena en ningún problema o nos puedes abrir el micrófono si tienes alguna duda. Carlos, ¿alguna pregunta? Yo tengo dos preguntas. Bienvenidas. Acerca de la visa, por ejemplo, mi pensado es viajar con mi pareja, entonces no sé si de pronto los tiempos cambien o qué tiempos son los que pues me permitirían estar con ella ya para luego yo renovar de pronto esa visa. Y la segunda es pues qué tan beneficioso sea de que, por ejemplo, yo estoy estudiando ingeniería ambiental y sanitaria. De pronto, ¿qué peso pueda tener al yo llegar allá si Dios lo quiere? Bueno, no sé si Dani quiera. Yo te respondo. Sí, dale. Dale tú. Ahora, depende mucho del presupuesto y yo te voy a hacer muy claro, si yo voy a viajar con pareja, yo no tengo que ser mi pareja, ¿cierto? Que no es mi novia, sino que yo convivo con esa persona 12 meses antes de que estoy casado, ¿cierto? Pero que yo convivo con esa persona. Si yo no convivo con esa persona, un proceso de aplicación de visa profesional se cae. No hay cómo hacerlo. Así vayan muchos documentos. Entonces, ¿cuánto tiempo? Tú te puedes ir con ella 6 meses, un año, ¿cierto? Y después de que los dos mejoren en inglés, porque pues tres meses únicamente, pueden renovar, ¿cierto? Ahora, hay que explicarle muy bien a Australia cuál es mi intención de ir a estudiar inglés a Australia, ¿cierto? ¿Cuál es mi propósito de ir a estudiar inglés, pero también de regresar? Entonces, digamos, hay que hacer un buen proceso, en eso te vamos a ayudar, analizar bien tu perfil, paso por paso, por eso es una asesoría personalizada, un tema así, ¿cuál es la oferta en tu aplicación? ¿Qué es lo que podemos mejorar? Que eso es muy importante. Pero, hay que también evaluar cómo es a tu nivel de inglés en este momento, y cuánto tiempo te va a tomar aprender el idioma, dejarlo un nivel avanzado. ¿Listo? Por aquí me decían, te sorprendía algo para Carlitos, yo te cuento, Carlos, yo también soy ingeniera ambiental, y yo apliqué con mi carrera, entonces, yo lo que no tenía era el nivel de inglés, ellos te dan un año, cuando tú ingresas a la Asociación de Ingenieros de Australia, te dan un año para presentar un examen, en esa época, mucho tiempo, creo que me costaba como dos mil dólares presentar el examen, yo no tenía el nivel de inglés, no quería perder dos mil dólares, ya sabía que no tenía ni inglés, entonces yo hice un programa vocacional en la parte ambiental, dos años de un advanced diploma en horticultura, con eso fue que apliqué, nosotros ahorita International House tenemos un diploma en sostenibilidad ambiental, también te serviría, eso cuando tú estudias dos años un vocacional en el área que siempre lo ambiental en Australia va a estar top porque son los mejores en la parte ambiental, eso va a hacer que puedas aplicar a una visa que se llama Graduate Visa donde puedes trabajar en lo que estudiaste por dos años, ¿listo? Pero tú tienes que tener tu carrera, o sea, tú tienes que haber terminado tu carrera para poder aplicar si vas a ser un vocacional. Ese fue el camino que yo tomé porque no tenía inglés, pero si tú ya tienes inglés, es todo todavía mucho más rápido. Listo. Muchas gracias, sí, me acabó mucho. ¿Sí se recibió la pregunta? Sí, listo. Pero la respuesta, sí, listo, súper bien. Igual si quieres más información que analizamos bien en tu perfil, escríbenos por favor porque tendríamos una asesoría sin costo. Por aquí nos escribió Maricielo, ¿cuánto es la inversión para estudiar inglés por un año? Entonces, creo que Maricielo acaba de entrar a ver si le explicamos un poquitico los costos. Sí, bueno, Maricielo, va a depender mucho de la sede que escojas, entonces ahorita tenemos cuatro sedes en promoción. El costo varía básicamente en eso porque usualmente tenemos los, depende del tipo de inglés que estudies, cada uno tenía un precio, pero este año, bueno, este año no, desde julio hasta septiembre tenemos los mismos precios para cualquier tipo de inglés. Entonces, básicamente, si estudias en Bondi o Byron Bay, te salen 2.20 la semana, si estudias en Darwin o en Adela, 2.30 la semana, y si estudias en Sydney, Melbourne o Gold Coast, 265 dólares por semana. El número de semana lo escoges, ya puede ser tú, bueno, eso lo haces con una asesoría con la E, ellos te dicen más o menos cuántas semanas te perdiendo de tu perfil, y así vas a poder saber cuánto cuesta un año. Yo voy a hacer un ejercicio que es que la gente me preguntaba, pero es que yo no voy a esta agencia, en esta agencia voy a la otra, los precios son diferentes, no, voy a hacer el ejercicio porque los precios tienen que ser iguales para todos. Entonces, el ejercicio es, no vamos para la semana, 2.30, ese es Bondi, ¿cierto? No, perdón, ese es Darwin. Darwin y Adelaide. Listo, listo. Entonces, Darwin y Adelaide, excelente ciudad, ciudades con beneficios regionales. Entonces, si yo me voy a estudiar a 230 a la semana, lo multiplico por 48 semanas, que son semanas académicas, a eso le sumo el application fee, que es, ¿cuánto? No hay application fee. 225. Más 225, que el application fee, el fee es la aplicación, la descripción, ¿cierto? que tiene la escuela. ¿Materiales? 225. Más 225, ¿por todas las 48 semanas? Sí, porque son virtuales. Ah, listo, son virtuales, son descargables. En ese momento me da a mí una inversión de 11.490. Estoy correcto. Eso me cuesta a mí un año. ¿Australianos? ¿Australianos? Australianos. Y aquí no he pagado seguro médico, tampoco la aplicación de la visa. Expliquemos a la Maricielo que la Internacional le está dando un bono por la visa porque la visa subió 1.600. Hay un bono de 330 dólares si eres colombiano te damos un bono de 330 dólares. Súper. Solamente lo está dando esta escuela. Imagínense. Súper. Entonces, esto será la inversión por un año. Es posible que uno le pueda colocar vacaciones intermedia si hago un añito más larguito. Eso lo hacemos muy bien con nosotros. Resolví tu duda, Maricielo. ¿A qué correo pueden escribir? Bueno, los que están en Medellín le pueden dejar el correo por aquí si están en listo, van a decirlo con todo gusto. Listo. Si no, ya tenemos sus datos que ustedes inscribieron con nosotros. ¿Cierto? Y nosotros nos pondremos en contacto. Si están en otras ciudades, con mucho gusto lo vamos a dirigir a otras ciudades, ¿Listo? Aquí les dejo el correo para que nos escriban también nuestro número de contacto en la ciudad de Medellín. ¿Listo? Y para los que tengan, les voy a dar esta razón, para los que tengan amigos en Antioquia, en Cundinamarca, en Cali, en Barranquilla, escríbanos. Tenemos nuestras agencias disponibles para ustedes. Tenemos 32 oficinas en muchos países. Los que están en otros destinos, porque por aquí me pareció escuchar un acentico, ¿Cierto? De otro país también tenemos oficinas, ¿Cierto? Santiago, o si no me equivoco. ¿Listo? Alguna otra para Perú también tenemos oficinas en Perú, ¿Cierto? Si nos escribes te podemos dirigir a la oficina de Perú, con mucho gusto te pueden atender. Y vamos a hacer otro, 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 digamos que otro evento más adelante para que hablemos un poquito más a fondo con otras instituciones también. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Si todo está claro, les gustó, manden alguna reacción y con mucho gusto lo vemos a tener. Carolina, ¿Algo que quieras adicionar? No, todos súper bienvenidos. Ustedes pueden iniciar cualquier lunes del año si es inglés general. Si son cursos especializados, son cuatro fechas de inicio en año, que es cada tres meses. pero súper bienvenidas todas las nacionalidades, todavía aceptamos todas las nacionalidades, entonces súper bienvenidos a aplicar con International House. Listo. Bueno, Carolina, muchas gracias por este espacio, gracias a ustedes por participar, gracias por el live, con mucho gusto, estaremos haciendo muchas más. Gracias por tu tiempo, gracias a todo el equipo del live también por su colaboración y por aquí estaremos en la ciudad de Medellín y en otras ciudades pudiéndolos apoyar en todo este proceso. Gracias, chicos. Listo. Bueno, con mucho gusto que estén muy bien. Ah, una última pregunta, perdón. ¿Cuál? Maricela, te la contesto súper rapidito. Si vas a estudiar inglés, ¿cómo hagas esto con la vivienda? Nuestros asesores te van a ayudar porque las escuelas también tienen su alojamiento. Entonces, te ponemos en cuenta. Nosotros tenemos tres tipos de alojamiento, casa de familia, residencia estudiantil y share house. Entonces, también lo puedes hacer con nosotros. Bueno, con gusto. Listo. Chao, que estén bien. Chao, y gracias. Adiós.